Creíble o increíble, la película Dios no está muerto 2 llegó a los cines de Perú y Latinoamérica. Si la película Dios no está muerto, God's not read, te gustó, entonces ahora podrás disfrutar de su secuela Dios no está muerto 2, God's not read 2. La trama de la primera parte de la película Dios no está muerto, basada en el libro homónimo de Reese Brooks, no solo recaudó 60 millones de dólares, sino que dejó muchas emociones en el público que la vio tras su estreno en 2014. Esta historia comenzó con el primer día de clase, cuando el profesor de filosofía Radisson, Kevin Sorbo, les dijo a sus alumnos que Dios está muerto y les ha hizo firmar una hoja en la que consta esta afirmación. Sin embargo, Jos Beaton, Sane Arper, se negó a firmarla, pues él creía en Dios. Este éxito abrió la puerta para una secuela, Dios no está muerto 2, cuyo estreno mundial fue el 1 de abril de 2016 en lo que algunos piensan fue una fecha inusual de lanzamiento porque fue reconocido como el Día Nacional del Ateísmo. Dios no está muerto 2 centra su historia en una profesora cristiana, Melissa Joan Art, quien debe pelear por su empleo y por su reputación cuando al responder la pregunta de una estudiante en su salón de clases de una escuela pública, menciona a Jesús. Su negativa a ofrecer disculpas lleva a los directivos del distrito escolar a contratar a un ferviente grupo de lucha por las libertades civiles para hallar la culpable de violar la separación iglesia barra Estado. Esta situación hace que la historia pase del salón de clases a la corte donde la profesora enfrentará problemas legales por defender su fe. Tom Endler, Jesse Metcalfe, un joven abogado del sindicato de maestros, representa a Grace en su lucha por sus derechos de la primera enmienda. La película refleja historias reales de personas perseguidas por su fe, tal como sucedió en Katy, Texas, cuando una alumna de séptimo grado habló ante la junta escolar después de que su profesor dijo que Dios era un mito. Casos como este en los que las libertades religiosas de hombres y mujeres cotidianos son restringidos por cortes y agencias gubernamentales tristemente son muy comunes hoy, afirmó Michael Scott, productor y socio fundador de Pureflix, el mayor estudio de producción y distribución de entretenimiento cristiano en el mundo. Una de las funciones principales de las escuelas es formar a los ciudadanos a respetar el hecho de que somos un país muy plural. No considero como positivo el hecho de excluir radicalmente referencias cristianas del plan de estudios de las escuelas, ya que es la matriz de formación más grande de nuestra cultura, afirmó Camila Oliveira, profesora de Sociología y consejera educacional. En los últimos años, he encontrado un hermoso estudio de la Biblia, donde he sentido una gran cantidad de comunión con unas mujeres y me sentí muy amada y nutrida allí y realmente me ha ayudado, dijo Melissa Joan Art, quien interpreta a Grace, la maestra de historia de la escuela. Lograr a la profesora cristiana Melissa Joan Art conservar su empleo y defender su fe ante la corte. ¿O hubiera sido más fácil simplemente decir, Dios está muerto y dejar todo el incidente en el pasado? Descúbrelo porque, Dios no está muerto 2, producida por Pureflix, se ha convertido en la película cristiana independiente de mayor éxito desde su estreno en Estados Unidos y Latinoamérica.